¿Qué tal mis amigos? Yo feliz de presentarle nueva vez el resumen de su portal Telenor.com Antes que nada no olviden activar la campanita De esta forma conseguirán las notificaciones de todas las informaciones que diariamente tenemos para usted Empezamos inmediatamente con el resumen Reinaldo Pared Pérez le pidió al periodista Eury Cabral Que no ponga actitudes, expresiones y decisiones que él no ha tomado Pared Pérez dijo que su posición sobre las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana La expresó de manera clara y precisa en la rueda de prensa en la que anunció su declinatoria A buscar la nominación presidencial por considerar que las condiciones habían variado de manera injusta Ante el comentario del senador del Distrito Nacional y secretario general del PLD Eury Cabral quiso aclarar que solo dio la primicia de la reunión entre el presidente Danilo Medina y Pared Pérez La Suprema Corte de Justicia impuso medida de coerción consistente en prisión preventiva a Sergio Gómez Díaz Pedido en extradición por Estados Unidos La medida deberá ser cumplida en el Centro de Coacción y Rehabilitación Najayo Hombres El tribunal fijó para el 1 de octubre la audiencia donde se conocerá la solicitud de extradición a las 9 de la mañana El presidente de la sala penal, Francisco Jerez Mena, dijo que la decisión fue adoptada a unanimidad Los jueces consideraron que al Ministerio Público retirar la acusación contra Sergio Gómez Díaz En el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional No existe un obstáculo para que se conozca el proceso de extradición Pasando a otro tema Una mujer denunció la noche de este jueves a través de su red social de Facebook Que un limpia vidrios atacó a su hermana en la avenida 27 de febrero, esquina avenida Wilton Churchy Al esta negarse que el hombre limpiara los cristales de su vehículo La dama identificada como Marcela Musa Posteó que el atacante rompió el cristal delantero del auto Donde se trasladaba su hermana, Georgina Musa Luego de que esta le hiciera una seña con la mano Para que no limpiara el vidrio frontal El hombre quien hasta el momento no ha sido identificado Le lanzó una piedra a la dama Destruyendo el cristal delantero del automóvil Los fragmentos del cristal cayeron en la cara de la dama Quien tuvo que partir inmediatamente de la escena Pasando a la farándula El artista Urbano Conocido como Químico Ultramega Reveló que el precandidato presidencial Gonzalo Castillo Le pagó 2 millones de pesos por hacer un Dembow Una cifra que podría incrementarse en las próximas semanas Químico Ultramega dijo que tiene contratados los servicios para 60 conciertos en Tarima En apoyo a Gonzalo Castillo Quien busca la nominación presidencial por el partido de la liberación dominicana Químico posteó un video en el que se le ve con una camiseta de Gonzalo Castillo Además de movilizarse en un helicóptero para una presentación artística Ante las críticas que le hicieron varios de sus seguidores en su cuenta de Instagram El artista Urbano justificó que aunque no le gusta la política Se podría concentrar en apoyo a un candidato político por dinero Bien amigos esto fue todo lo que trajo el barco Ustedes recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Facebook, Instagram Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube Arismel de la Antigua estuvo con ustedes Y a ustedes desearles un feliz fin de semana